Cuarto Encuentro Nacional y Segundo Internacional de Tríos en honor a Pedro María Méndez Bueno, ahora vamos con un bello bolero muy romántico, motivo y razón de Esteban Torongi para este Cuarto Encuentro Nacional y Segundo Internacional de Tríos en homenaje a Pedro María Méndez, desde el agrado Huila Yo tengo un motivo Para mis cosas, yo tengo un motivo Y una razón, te quiero mi vida Porque eres hermosa, la más linda rosa De la creación, la culpa de todas Las penas mías, la tienen tus ojos Con ese mirar, y debo quererte Razón que me inspira El motivo divino de esta realidad Y para quererte, yo tengo un motivo Para adorarte, tengo una razón Quizás para odiarte, será mi castigo Queriendo olvidarte, no tenga valor Y para mis cosas, yo tengo en la vida Solo el recurso, de la convicción Y le pido al cielo, que si tengo que olvidarte Por mi bien, nunca me parte El motivo y la razón ¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo un motivo Para mis cosas Yo tengo un motivo Y una razón Te quiero mi vida Porque eres hermosa La más linda rosa De la creación La culpa de todas Las penas mías La tienen tus ojos Con ese mirar Y debo quererte Razón que me inspira El motivo divino De esta realidad Y para quererte Yo tengo un motivo Para adorarte Tengo una razón Quizás para odiarte Quizás para odiarte Será mi castigo Queriendo olvidarte No tenga valor Y para mis cosas Yo tengo en la vida Todo el recurso De la convicción Y le pido al cielo Que si tengo que olvidarte Por mi bien Nunca me falte El motivo Y la razón Bueno y ya para despedirnos Queridos amigos Vamos a hacer Un popurrí De valses De los tres reyes Esto se lo tienen que disfrutar Porque suena muy bien En el requinto Del maestro Jaime Chávez Bueno con mi compañero Hugo Martínez Quien es Ábala Jorge Estupiñán Y Óscar Gómez en el bajo Vamos a hacer Esta última canción Para despedirnos De este cuarto encuentro Nacional y segundo Internacional De tríos En homenaje A Pedro María Méndez En el Agrado Huila Somos Claro de Luna Trío De la ciudad de Medellín Que pena me da Mirarte cuando te miro Que pena me da saber Lo que has perdido Que pena me da saber Lo que has perdido Por jugar con el amor Con el honor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas Lo que has perdido Por jugar con el amor Con el honor pobre de ti Hoy sufres y te lamentas Lo que has perdido Te engañaron tus amigas Te extravió la mala gente Llenando tu pobre mente De orgullo y vanidad Llora mujer con dolor Llora, llora es tu dolor Que la triste realidad la hizo Tu liviano amor Llora mujer con dolor Llora, llora es tu dolor Que la triste realidad la hizo Tu liviano amor Llora, llora es tu dolor Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medida Ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor Quiere menos que el olvido Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medida Ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido No volverás a mí Yo lo presiento, todo tiene su fin Pasando el tiempo tú podrás reír de mi tormento Y no serás feliz aunque te encuentres otro amor Yo seguiré luchando con mi pena Hasta arrancar de mi alma esta cadena Esta pasión que arrastro y me condena A la prisión oscura de mis noches de dolor Tú puedes ir sin mí por todas partes Yo podré mirar en la distancia azul Tus alas ya quebradas sobre el mar Adentro Jaime ¡Vámonos! ! No creas que si tú te alejas te voy a rogar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor, juguete del destino Hoy te tocó reír a ti, mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Cuarto Encuentro Nacional y Segundo Internacional de Tríos En honor a Pedro María Méndez No tienes corazón, tu amor no vale nada